Muy buenas del experto, bueno bueno vaya viaje que hemos tenido hasta aquí incluso hasta ha cambiado el entorno y la casa desde la última vez que grabé el vídeo anterior sobre cómo hacer programación reactiva en Android con Flow. En este vídeo nos vamos a centrar en un tema que me pedís muchísimo que es el testing y vamos a ver no sólo cómo hacer testing en Flow sino también un poco de rebote vamos a hacer cómo configurar el testing para corrutinas. Ya sabes que Flow se basa en las corrutinas de Coding y por tanto estos dos temas van a estar muy interrelacionados. Para poder testear Flow necesitamos configurar el testing en corrutinas. Así que cómo vamos a hacer esto de testear las corrutinas. Bueno aunque las corrutinas llevan ya bastante tiempo entre nosotros la realidad es que testearlas no es tan sencillo porque hasta ahora no teníamos muchas herramientas para hacer el testing de forma adecuada. Se podía hacer de algunas formas pero siempre era un poco enrevesado la forma de utilizarlas. De un tiempo a esta parte el equipo de Coding está creando una librería que es específica para testear corrutinas y que nos va a simplificar bastante la tarea. Debo decirte que aún así muchas de las cosas que vamos a utilizar hoy son experimentales así que verás que tenemos que poner algunas anotaciones especiales para poder testearlas pero yo no me preocuparía ya porque en el punto en el que estamos estas librerías llevan ya mucho rodaje y no creo que cambie prácticamente nada en las librerías finales. De hecho si vemos lo que recomiendan en los artículos de Google sobre cómo testear corrutinas veremos que nos recomiendan esta forma de hacerlo así que podemos esperar que no cambie mucho de aquí a futuro. El primer problema con el que nos vamos a encontrar cuando testeemos corrutinas especialmente si estamos utilizando el life cycle scope o el view model scope es cómo modificar el main dispatcher. Si estás utilizando tu propio corrutin scope va a ser muy sencillo de modificar pero si no si estás utilizando tu propio corrutin scope no vas a tener ningún problema pero si no como te mencionaba antes si utilizas las funcionalidades que nos dan las librerías de android verás que los test no los vas a poder ejecutar porque van a intentar utilizar el hilo main el hilo principal de la aplicación y este no existe durante los test unitarios. Por tanto lo que vas a necesitar es modificar ese hilo y la librería de testing permite hacerlo de una forma relativamente sencilla. Para ello lo que vas a necesitar es añadir la librería de testing que te comentaba si nos vamos al build.gradle veremos que tenemos esta. Actualmente creo que la última versión es la 1.4.3 pero se van actualizando de forma bastante recurrente así que en el momento en el que sigas este vídeo echa un vistazo a ver si hay alguna versión nueva que posiblemente haya sacado algunas cosas de experimental y las puedas utilizar ya directamente. Así que lo primero que vamos a necesitar es que antes de que se ejecute cada test se modifique el hilo principal a uno que nosotros vamos a definir para poder tenerlo controlado durante los test y que cuando termine cada test se resete el hilo principal para que los siguientes test puedan utilizar el que necesiten. Para ello podríamos utilizar los before y los after de los unit test pero lo que vamos a hacer es crear una regla y así además aprendes cómo hacerlas para que veas que son muy sencillas. Para ello lo que vamos a hacer es crearnos una rule o una regla que lo que nos va a permitir es que todo ese código boilerplate que haríamos en el before y en el after no lo podemos incluir en una clase que luego podemos reutilizar en los distintos ficheros de test. La regla lo que nos permite es controlar en distintos puntos de los test lo que queremos que ocurra. ¿Cómo se define una regla? Pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer es crearnos la carpeta de test. Para ello nos creamos aquí un directory que se llama test y si ves aquí ya te genera distintos posibles rutas que puedes querer crear en función de la configuración de Gradle así que vamos a elegir test Java. Una vez que tenemos creada la carpeta lo que vamos a hacer es un test de esta clase así que le damos a Alt-Enter, le damos a Create Test y le decimos que queremos que se llame MainViewModelTest, el paquete de destino y de momento poco más. No queremos que nos cree todavía ningún método. Le damos a OK y aquí le decimos que nos cree un nuevo test que lo vamos a llamar Fan Check Test Work. A mí siempre me gusta hacer un primer chequeo de que los tests se están ejecutando correctamente y para ello pues hago un test tan sencillo como esto, hago arroba test y los ejecuto. Aquí vemos que los tests están ejecutándose correctamente. Perfecto, pues vamos a empezar a crear la rule que habíamos mencionado anteriormente. Para ello hacemos New, CodingFileClass, creamos una nueva clase que vamos a llamar CorroutinesTestRule. Este CorroutinesTestRule tiene que extender de TestWatcher, que es la clase que nos permite crear reglas. Y le vamos a decir que esta clase extienda de TestWatcher. Aquí podemos sobreescribir ciertos métodos. Los que nos interesan son el Starting, que lo tenemos por aquí, y el Finished. Vamos a sobreescribir estos dos que nos permiten hacer algo justo antes de que empiece el test y justo cuando ha terminado. En nuestro caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Dispatchers.setMain. Esta es la forma de modificar el main dispatcher. Por aquí le vamos a querer pasar un dispatcher que podamos controlar nosotros. Y luego aquí haríamos dispatchers.resetMain para que le vuelva a poner el original una vez que haya terminado el test. ¿Qué dispatcher le podemos configurar aquí? Podríamos crear uno nuestro, pero la librería de testing también nos da un dispatcher que se llama TestCoroutineDispatcher. Así que vamos a hacer un privateval TestDispatcher igual a TestCoroutineDispatcher. Este lo vamos a dejar público porque luego lo vamos a necesitar. Así que le decimos aquí que use el TestDispatcher. Otra cosa importante es que si en este dispatcher se ha quedado alguna corrutina enganchada porque se sigue ejecutando, hay que cancelarla. Así que para ello podemos hacer TestDispatcher.CleanUpTestCoroutines. Si te fijas, todo esto es experimental, así que lo que tenemos que hacer es añadir una anotación a la clase. De tal forma que en cualquier sitio que se use vamos a necesitar añadir esta anotación de experimental. Muy bien, pues hasta aquí ya hemos configurado los test para poder empezar a testear las corrutinas. Y ahora vamos a ver cómo testear corrutinas y cómo testear flows. En realidad, testear un flow es tan sencillo como testear cualquier función de suspensión, cualquier suspend function. Por tanto, todo lo que te voy a explicar aquí para flows vale para cualquier función suspend. Al final lo que vamos a testear es que cuando llamamos al colet recuperamos los valores que necesitamos y por tanto ese colet es una función suspend como cualquier otra y vamos a tener las mismas capacidades de testing que con cualquier función suspend que nos podamos imaginar. Así como ves, la ventaja de utilizar flows con corrutinas es que el testing es muy similar a cualquier otra funcionalidad de corrutinas que estemos testeando actualmente. Volvemos al código y vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero que necesitamos es empezar a utilizar esta rule, así que nos venimos aquí y le decimos val corrutines test rule de tipo es una corrutines test rule y aquí le identificamos como que esto va a ser una regla y por tanto anotamos el get de esta property con la anotación rule. Por otro lado, vemos que como esta clase estaba marcada como experimental, se lo tenemos que añadir también al main view model test. Está la parte un poco engorrosa de utilizar el testing en corrutinas al día de hoy, pero también es la más sencilla, la más potente de usar, así que te recomiendo hacerlo así. Lo siguiente para testear corrutinas es utilizar un bloque de run blocking. Esto es porque no queremos que el test finalice antes de que finalice la corrutina. Y si recuerdas cuando hablábamos sobre los builders de corrutinas, si no lo recuerdas te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba o un vídeo que tengo sobre corrutinas. Lo que podemos hacer es utilizar run blocking para bloquear la ejecución de esa función hasta que acaben todas las corrutinas que se están lanzando dentro. Podríamos utilizar el run blocking general, pero lo que vamos a hacer es utilizar otro run blocking que existe, que se llama run blocking test, que nos va a dar ciertas funcionalidades extra. Así que aquí utilizamos de corrutines test rule el test dispatcher y le decimos run blocking test. Esto va a conseguir que por mucho que hagamos cosas asíncronas en las corrutinas, el test no acabe hasta que no acaben las corrutinas. El resto de la configuración que tenemos que hacer es un conjunto de fakes que los voy a copiar y pegar y te los voy a explicar un poco para no perder mucho el tiempo, que nos van a permitir hacer el test de forma adecuada. Así que me creo una nueva clase, en este caso va a ser un archivo que voy a llamar fakes y aquí lo tenemos. Tenemos un listado de fake movies, unas películas autogeneradas que voy a utilizar para comprobar cosas durante los test, el fake local data source que le está faltando aquí un miembro, el is empty, que va a ser igual a size igual a cero. Y luego, pues bueno, tiene todas las funciones que ya hemos visto en los vídeos anteriores. Y por último, bueno, aquí genero un flow de películas. Ya sabes por los vídeos que hemos visto anteriormente que para generar un flow a partir de una lista se puede usar la función flow off y esto nos genera un listado de elementos que nosotros podemos controlar durante los testes. Y lo mismo ocurre con un fake remote data source que nos devuelve una lista vacía y un listado de películas. Además, tenemos aquí un delay que luego te contaré de lo que es. Esperamos, realmente este delay es para simular que está tardando cierto tiempo el remote data source. Aquí a las películas se le puede pasar como argumento listado de películas sin utilizar la lista vacía y al delay lo mismo. Si no se le pasa nada, utiliza cero como delay. Así que lo que vamos a comprobar en este test es que cuando empezamos a recolectar este flow, el flow de películas, se va a hacer una petición, va a recuperar las películas del servidor y nos las va a devolver. Por el camino también las va a guardar en la base de datos, entre comillas, en el local data source, que en nuestro caso es en memoria. Para que lo podamos regenerar en cada test. De esa forma, si llamamos a fake remote data source, lo recuperará, los almacenará en el local data source. Y el local data source finalmente es el que nos lo devuelve a la vista principal. Porque lo que hace la aplicación esta es tener una única fuente de verdad, un source of truth, que es la base de datos o el data source local, para que no tengamos el problema de que tengamos de sincronización entre los distintos sistemas. Así que aquí en el main view model test, lo que hacemos es crearnos el repositorio. Voy a cambiar este nombre del test que le vamos a llamar, por ejemplo, listening to movies flow emits the list of movies from the server. Esto es una funcionalidad muy chula dentro de coding, que con comillas invertidas nos permite ponerle cualquier nombre a los test. En este caso, solo funciona en Android dentro de los test unitarios, que son los que se van a ejecutar en el ordenador. Si se tuvieran que ejecutar como test de instrumentación, esto no funcionaría. Esto está muy chulo porque ahora cuando ejecutemos este test, veremos aquí en el resultado el nombre completo del test de una forma legible por un humano. En vez de tener que usar mayúsculas o guiones bajos o cosas así, podemos escribir en lenguaje natural y queda mucho más claro cuando lanzamos el test el resultado de los test si ha sido correcto o no. Así que nos creamos un repositorio, va al repository que es igual a movies repository. Esto recibe un local data source que va a ser un fake local data source y un fake remote data source al que le vamos a pasar las movies que serían fake movies. Vamos a cambiarlo mejor así para que sea un poco más legible. Y luego tendríamos un va al view model igual a un view model al main view model que recibe el repository. Lo último que tendríamos que hacer sería view model punto movies punto collect y comprobar que son iguales a ser iguals las fake movies. El primero es el expected value fake movies con el it, que es el resultado que nos ha devuelto este collect. Si ahora ejecutamos esto, vemos que nos sigue funcionando todo correctamente. Pero hay una cosa más con la que a mí realmente me explotó la cabeza, que es que con los testing de corrutinas podemos viajar en el tiempo. Imagina que tienes que hacer un test en el que tienes que comprobar que pasado cierto timeout se lanza una excepción o se genera un resultado específico. Esto se puede hacer de forma muy sencilla con los test de corrutinas sin necesidad de tener que esperar ese tiempo para que se ejecute. Imagínate que si lo quisieras hacer de forma habitual y el timeout se lanza a los 5 segundos, ese test tendría que tardar 5 segundos en ejecutarse. Con las corrutinas no es necesario hacer esto porque como te digo podemos viajar en el tiempo X segundos y ver qué ha pasado tras el transcurso de esos segundos. Imagínate que por ejemplo quisiéramos añadir un timeout a las peticiones, que si pasan más de X segundos no queremos seguir esperando, queremos lanzar una excepción. Para ello con las corrutinas es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos al código donde se hace esa petición, por ejemplo en el Movies Repository. Estamos aquí haciendo una petición al servidor con un remote at a source. Imaginemos que queremos comprobar qué ocurre cuando se lanza un timeout y esto no ha devuelto un resultado. Para configurar un timeout con corrutinas es muy sencillo porque tenemos la funcionalidad que se llama withTimeout. Le damos un timeout de 5000. Esto es una cosa interesante que podemos hacer en Colding que para separar los millares podemos utilizar guiones bajos para que sea un poco más legible y añadimos esto dentro de este bloque. WithTimeout es una función de suspensión también que lo que va a ocurrir es que si el código de dentro no ha terminado en este tiempo va a lanzar una excepción. Con esto podemos simular en nuestros fakes que se está produciendo un timeout superior y chequear qué ocurre. Para ello nos vamos a nuestro fake remote at a source. Como os dije habíamos configurado aquí esta función de delay. El delay es una función bastante especial porque vendría a ser como un thread.slip pero que nos permite avanzar y rebobinar en el tiempo durante los tests. Está configurado para que los tests sean mucho más rápidos gracias a esta configuración. Así que lo que podríamos hacer ahora perfectamente es irnos aquí a MainViewModelTest y crearnos una función para testear ese delay. Podríamos hacer fan y decirle AfterTimeout anException is thrown. Y hacemos lo mismo que antes. Voy a copiarlo de aquí para no tener que volver a escribirlo. Esta línea se podría sacar a una función de extensión que estuviera en el propio... O una función normal que estuviera dentro del propio CourtRoutinesTestRule para simplificar un poco más este código. Pero bueno, eso te lo dejo como ejercicio. Esto también va a ser una función del tipo test y hay que darle una configuración extra para que nos diga que este test va a tener éxito si lanza una excepción. Y para ello podemos hacerle expectedTimeoutCancellationException. Por último, configuraríamos el repositorio similar a lo que hayamos hecho antes y aquí nos da igual lo que le pasemos porque va a lanzar la excepción antes de tiempo. Así que le podemos configurar simplemente el timeout o el delay. Le vamos a decir que ponga un delay de 6 segundos. Es decir, que el delay va a ser mayor que el timeout que hemos puesto y por tanto debería lanzarse la excepción. Ahora podemos hacer el test directamente sobre el repositorio, que sería repositorio.checkRequireNewPage y le pasamos para que pida la página cero. Lo que va a pasar ahora si ejecuto este test es que si te fijas se va a ejecutar todo directamente sin necesidad de tener que esperar esos 6 segundos. De hecho, si yo quito esta configuración del test, el expected, veremos que cuando se ejecute nos va a lanzar una excepción porque nos dice que el timeout esperó durante 5 milisegundos. Esto gracias a que lo estamos utilizando tanto with timeout como delay, podemos hacerlo sin necesidad de tener que gestionar nada más. Pero si tuviéramos que adelantar esos milisegundos para probar algo, podríamos hacer aquí advanced time by y decirle 5 mil. Esto se va a saltar esos 5 milisegundos iniciales y va a ejecutarlo a partir de ese punto. Y por tanto, no vamos a tener que esperar nada tampoco para que se lance la excepción. En nuestro caso, ya te digo que no te hace falta porque como estamos utilizando el by timeout y el delay y todos son funciones de extensión y ya están preparadas para funcionar con este tipo de configuración, no necesitamos complicar más la cosa. Y si te fijas, un test que debería haber tardado más de 5 segundos está tardando 300 milisegundos. Así que imagínate todo lo que puedes ganar testeando con corrutinas en una batería de test muy grandes gracias a estas simplificaciones. Así que como ves, con las nuevas herramientas de testing de corrutinas, hacer test se vuelve muy, muy sencillo. Y además tenemos una potencia que pocas herramientas pueden proporcionarnos, como esto que hemos visto al final de viajar en el tiempo dentro de los test. Si quieres ver el código completo, puedes ir al artículo que te voy a dejar aquí debajo, que también tiene un enlace al repositorio y ver el código más en detalle. Pero no nos quedamos aquí en el minicurso de flow con corrutinas, porque en el siguiente vídeo te voy a enseñar unas nuevas optimizaciones que están añadiendo a las librerías de Android, que te van a permitir utilizar los flows con mucha mayor seguridad cuando los estemos utilizando para actualizar la interfaz de usuario. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete, haz clic a la campanita, dale like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de desperto. Un abrazo.